Bueno, para el Ayuntamiento de Santa Úrsula y para mí como alcalde del municipio es un auténtico placer, como otros años, hacer la presentación del PUC de lucha de Aracelhuanchi. Este año además se unen una serie de circunstancias especiales como que el PUC se ha hecho con los servicios de Kirin González, que es campeón de Canarias, más todo el equipo que anteriormente dispone, la base que dispone el equipo de lucha. ¡Gracias!